Podremos subir también o bajar la velocidad del turbo como nosotros lo deseen. Esto nos va a dar una ventaja muy grande con respecto a las personas que no tengan estas funciones. Me habían pedido muchísimo que les pudiera traer la review de estos controles. Estos, sin duda alguna, son los mejores mandos que pueden existir para una Nintendo Switch. Les presento los MOVA Pad HD. Tienen una cantidad de funciones que la verdad me sorprende que existan para una Nintendo Switch. Le da un salto de calidad bastante amplio. Pero no nos adelantemos. Quiero darle la bienvenida a este maravilloso video. Yo soy Manuel, creador de contenido para JXR Ultra Store. Y aquí, damos Start. Lo primero que tenemos que pasar a ver es cómo vienen estos mandos. El empaque realmente desde la entrada pasa a destacar bastante. Como les comenté hace unos instantes, son los controles de MOVA Pad de segunda generación. Entre sus funciones vienen con vibración HD, Stix Hall Effect, conectividad NFC, giroscopio y botones mecánicos. La compañía creadora de estos controles es MOVA Pad. En la parte trasera encontraremos también información adicional sobre estos mandos. Que se repite un poco con lo que les acabo de enseñar hace unos momentos. Una de las cosas que más destaco es la conectividad NFC. Muchos de los controles que he analizado no incluyen este tipo de conectividad para los amigos. Pasando a destaparlo, lo primero que pasamos a encontrar es esta pequeña cajita que ya en unos instantes pasaremos a analizar. El control izquierdo y el control derecho. En la parte inferior veremos el manual. Un manual que es bastante didáctico, pero que no vamos a necesitar porque yo les voy a enseñar todas las funciones de estos controles. Pasando a abrir esta pequeña caja encontraremos dos carcasas. Carcasas completamente blancas para poder reemplazar directamente con nuestros controles. No encontraremos mucha diferencia realmente en una y en la otra. Ya en unos instantes les diré el porqué. También viene con este pad de toda la vida para poderlo reemplazar con el de los controles. Pasando a analizar, el primer mando, el izquierdo, se ajusta bastante bien a nuestras manos. Es algo muy común en estos controles que nosotros podamos ajustarlos bastante bien. Se sienten muy bien y están diseñados para largas sesiones de juego. Una de las cosas que más resalto en esos controles es este pad. Ya que las personas que son propietarias de una Xbox se darán cuenta de que es similar, por no decir que igual, al control Elite de la Xbox One. En la parte trasera encontraremos la marca y un botón para mapear. Pasando a analizar el control derecho, encontraremos la misma distribución que en los Joy-Con originales. Algo que quiero pasar a destacar muchísimo en estos momentos son los sticks. Ya que estos sticks no van a llegar a sufrir nunca de drift. Porque estos sticks son Hall Effect. Así que tienen la precisión de los sticks mecánicos y también tienen la durabilidad de un stick magnético. Resalta muchísimo ese color piano que llega a tener para darle un toque adicional. Pasemos entonces ahora sí a verificar cómo pueden llegarse a ver estos controles con una Nintendo Switch. Lo primero que quiero pasar aquí a enseñarles es el confort. El confort de estos controles realmente se ajustan muy bien tanto en la consola como en nuestras manos. Llegando a ser muy cómodos para largas sesiones de juego. Cuando nosotros pasamos a verificar en la Nintendo Switch no lo reconoce como unos controles grises normales. Y ahora quiero que escuchen. Ese pequeño sonido de click de cada uno de los botones mecánicos hace que se sientan muy bien. Llegando a darle ese gran toque gamer. El gamepad como acaban de apreciar suena similar al del control elite de la Xbox. El cual también nosotros podemos pasarlo a reemplazar. Eso sí, en este apartado sufrí un poco porque la verdad no entendía cómo podíamos llegarlo a ajustar. No es tan fácil ajustarlo como en el control elite de Xbox que este sí viene magnetizado. En esta oportunidad este sí no tiene ese sistema de magnetismo. Tendremos que pasarlo a ajustar de una manera correcta con esta pestaña. Luego le haremos un poco de presión y este ya pasará a adherirse directamente al control. Y también pasamos a batallar un poco para realmente poder llegar a volver a cambiar el gamepad. Porque sí gente, en serio, es que es bastante complicado poder llegar a cambiar el pad en esta oportunidad. Tendremos que hacerle bastante fuerza. Así que yo les recomiendo que se acomoden a uno de estos para no tener que estar haciendo este proceso de cambio. En la parte trasera encontraremos esta pequeña hendidura. Me pareció algo curioso, pensé que estaba rota. Pero no, esto es un sistema para poder cambiar la carcasa. Solamente tendremos que hacerle un poco de presión para poder levantar los pequeños imanes que se encuentran en cada una de las carcasas. Haciendo esto vamos a poder hacer el correspondiente cambio. Los imanes se ajustarán directamente a cada uno de los orificios de los botones. Tanto del control izquierdo como del control derecho. Cada una de las carcasas incluye estos pequeños imanes que son bastante fuertes para que estos no se vayan a salir cuando nosotros estemos jugando. Y también se adhieren muy fácilmente. Y en este punto tú dirás cuál es la diferencia para entonces entrar nosotros a cambiar las carcasas. Y es que es bastante difícil llegar a encontrar las diferencias porque la verdad es que son similares. Y bueno, la diferencia principal la encontraremos en el apartado del stick. Una de las carcasas viene con estos pequeños agujeros para poder bloquear el stick. Mientras que la otra es una circunferencia completamente lisa. Esto sirve para determinados títulos los cuales nosotros tengamos que hacer cierto tipo de bloqueo. Eso sí, el stick al ser magnético no va a presentar drift. Pero se podría llegar a pensar de que podría llegar a tener algún tipo de diferencia si nosotros cambiamos la carcasa. Y no, en lo absoluto, como se pueden dar cuenta, el stick llega al 100% en cualquiera de las funciones. Estos mandos funcionan iguales que los originales de Nintendo. Podremos pasarlos a utilizar cada uno de manera individual para los determinados títulos que sean compatibles. Aquí como se pueden dar cuenta, puedo conectar el control derecho como un control individual para poderlo pasar a utilizar en la Nintendo Switch de manera desacoplada. También podremos pasar a emparejar ambos controles para que no lo reconozca como un único mando. Si nosotros queremos pasar a ahorrar batería, tan solo tendremos que apagar nuestra consola y los controles se apagarán de manera inmediata. Y volverlos a emparejar con nuestra Nintendo Switch es tan simple como encender nuestra consola y pulsar alguno de los botones de los controles y listo. Quedarán emparejados con la Nintendo Switch. Para poder cargar estos controles, bastará con tan solo poner nuestra Nintendo Switch directamente en el dock. Como se aprecia, en estos momentos teniendo la consola en esta manera, los controles también empezarán a cargar. O también cuando nosotros tenemos conectados los controles directamente a la tableta, estos también empezarán a cargar cuando lo requiera. Y si te están gustando estos controles y deseas adquirirlos, te estaré dejando ahí abajo en el link de la descripción o en el comentario fijado un link directo para que puedas ir a hacer la compra. Si realizas la compra mediante ese link, también vas a poder acceder a un cupón de descuento el cual vas a poder agregar directamente al finalizar el producto. Solamente tendremos que agregar al carrito, daremos en Checkout y automáticamente nos aparecerá nuestro cupón. En caso de que no, podemos agregarlo, J-U-S. Estarás obteniendo 5 dólares de descuento y podrás tener envío a cualquier parte del mundo. También les hago una invitación para que puedan pasar a ver los demás accesorios o los controles que tienen en su sitio web. Quiero darle un gran agradecimiento a mis queridos amigos de ModoPad por permitirme traerle este contenido a todos ustedes. Continuemos. Uno de los apartados que yo más analizo con este tipo de mandos es el tema del giroscopio. Y quiero probarlo en esta oportunidad con el Pokémon Let's Go Pikachu. Y quiero probarlo en esta oportunidad con el Pokémon Let's Go Pikachu. Y sí, la primera vez fallé, pero fue porque estaba utilizando el giroscopio de una forma inadecuada. Ya utilizándolo de manera correcta, aquí como se pueden dar cuenta, vamos a poder utilizarlo sin ningún problema. Eso sí, lo manco no se te va a quitar. Pero ya hablando en serio, el apartado del giroscopio trabaja muy bien directamente con este título que es bastante exigente. Si nosotros queremos pasarlo a verificar también con otro título como el Mario Kart, también me sorprendo que la precisión de estos controles es bastante óptima. Llegando a no envidiarle en lo absoluto a las versiones originales de la Nintendo Switch. Si pasamos a utilizar los dos controles al mismo tiempo con un título como The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pasamos a observar que el control derecho tiene las veces del giroscopio. Tiene una precisión bastante amplia, sinceramente. Este botón que se encuentra en la parte trasera nos permitirá mapear cualquier botón. Para ello lo que tenemos que hacer es pulsar este botón que se encuentra en la parte inferior que es el botón de función. Luego pulsaremos el botón que deseamos mapear y el botón de la parte trasera. Yo acabo de mapear el botón A. Como se pueden dar cuenta, al estar pulsando el botón de la parte trasera estaremos pulsando el botón A. Pero esto no es exclusivo, es solamente un botón. Podemos pasar a mapear el botón que nosotros deseemos. Y también podremos hacerlo en el control de izquierdo. No crean que es solamente una función del control derecho. Los comandos seguirán siendo los mismos y podremos pasar a mapear cualquiera de los botones que nosotros deseemos. Para pasar a borrar nuestro botón de mapeo, porque por alguna razón nosotros se nos haya olvidado cuál es. Podremos pasar a encender nuevamente el botón de función y pulsaremos dos veces el botón de la parte trasera. Haciendo esto vamos a borrar dicha configuración. Ahora quiero pasarles a explicar un poco más a detalle el tema del turbo. Estos controles incluyen las funciones de turbo. Vamos a entrar primero a probar cada uno de los botones. Al nosotros dejar pulsado uno de los botones dentro del tester, este se cerrará automáticamente. Entonces voy a pasarles ahora a enseñar cómo nosotros podemos pasar a activar el turbo. Pulsaremos el botón de función hasta que el LED de la casa que se encuentra aquí al lado se encienda. Y luego vamos ahora sí a pulsar el botón A. En esta oportunidad cuando yo dejo pulsado el botón A se pueden dar cuenta que este se estará activando de manera automática sin cerrarse el tester. Pero esta no es la única función que también tiene el turbo. Si nosotros pasamos a pulsar nuevamente función más el botón que acabamos de darle turbo y lo dejamos presionado unos cuantos segundos, este se estará ejecutando de manera automática. Y observen lo rápido que llegan a desaparecer cuando yo pulso el botón B. Está haciendo una pulsación continua muy rápida que realmente yo pensaría que no puede llegar a utilizar una persona cuando esté pulsando el botón de manera continua. Pero si ustedes por alguna razón no quieren que el turbo sea tan rápido, podremos también ajustar la velocidad. Dejando pulsado el botón de función y pulsando el stick hacia arriba vamos a aumentar dicha velocidad. Observen lo rápido que llegará a desaparecer el botón B. Pero si ahora nosotros pasamos a pulsar el botón de función y el stick hacia abajo, vamos a disminuir la velocidad del turbo. Observen que ahora sí alcanzan a apreciar cómo se llegan a ir desapareciendo los otros botones. Para nosotros cancelar la función de turbo tendremos que pulsar el botón de función y nuevamente el botón que le hayamos dado el comando de turbo y desaparecerá y volverá a estar en los ajustes originales. Y como les dije hace unos instantes también estas funciones podremos pasarlas a utilizar con nuestro control izquierdo. Aunque ya pasó aquí yo decirles que es un poquito difícil realmente pasar a mapear alguno de estos botones porque son más comandos. Pero igual también para cada título y cada jugador es también importante esa información. Creo que es importante también de que todas las personas de que pueden llegar a tener algún inconveniente con el tema del turbo porque no sé. Empezaron a pulsar botones a lo loco y ya se les olvidó cuál es la función que ustedes acaban de mapear. No se preocupen, también pueden pasar a restablecer estos controles. En la parte trasera encontraremos este pequeño botón en el cual nosotros podemos introducir algo tan fino como un arete para poder pasarlo a reiniciar nuestro control. Podremos hacer esto con cualquiera de los mandos para dejarlos como de fábrica. Eso sí, no se va a perder el apartado de la sincronización. Quiero pasarles a enseñar un poco más a detalle en la prueba cómo puede llegar a funcionar el turbo. Aquí como se pueden dar cuenta dejando pulsado el botón de ataque, Link va a estar ejecutando el ataque de manera muy rápida. Y como les dije, si ustedes llegan a creer que la función de turbo va muy rápido, pues también pueden ir disminuyendo la velocidad. O en su defecto también podremos dejar pulsado el botón sin la necesidad de nosotros estar ejecutando dicho comando para que el personaje esté haciendo. Podremos subir también o bajar la velocidad del turbo como nosotros lo desee. Esto nos va a dar una ventaja muy grande con respecto a las personas que no tengan estas funciones. Algo que sí no me gustó de estos mandos es que no puedan llegar a sostener nuestra Nintendo Switch sin la necesidad de nosotros tener que abrir el clip. Es un pequeño detalle porque otros mandos sí pueden incluir estas funciones. Y a ver, no va a dañar en lo absoluto la experiencia de juego de las personas. Pero es un pequeño rasgo que me hubiese gustado que estos mandos tuvieran. Algo que seguramente muchas personas pensarán es que estos controles pueden llegar a ser molestos o muy pesados. Bueno, cada mando pesa 100 gramos. Obviamente los dos mandos pesarían 200 gramos. A comparación de los Joy-Con de la Nintendo Switch que cada mando pesa alrededor de unos 50 gramos. Y los dos 100 gramos podríamos llegar a pensar de que es un peso considerable. Pero observen, los dos Joy-Con con la Nintendo Switch pesan 440 gramos. Y estos controles con la Nintendo Switch pesan 500 gramos. No es una diferencia considerable realmente. Hasta este punto, la verdad, las funciones que hemos llegado a encontrar en estos controles me han sorprendido bastante. Y como si fuera poco, la vibración HD de estos controles es maravillosa. Como acaban de escuchar, prácticamente es imperceptible las diferencias entre la vibración de los Joy-Con originales y de estos Moda Pad. Ya que como les comenté, la vibración de estos controles es la versión HD. Así que para los títulos que necesitemos precisión en vibración, estos controles también nos la van a dar. Pero una de las cosas que me han estado comentando muchas personas es el tema de los estuches. Hay muchas personas que tienen los estuches originales de la Nintendo Switch para poder cargar su consola. Ahora bien, estos Joy-Con entran bien. Pero si nosotros intentamos introducir dentro de este estuche estos mandos, es imposible. Así que mis queridos amigos de Moda Pad también me enviaron este estuche. Este estuche es ideal para poder guardar estos controles y la tableta de la Nintendo Switch para poderla continuar protegiendo. Un estuche rígido, bastante bueno, el cual va a acoplar muy bien nuestra Nintendo Switch, ya sea el modelo OLED o el modelo V2. Cuando nosotros ajustamos la consola, observen, no se mueve en lo absoluto y va a proteger muy bien nuestra consola en caso de que tengamos algún accidente que este se nos llegue a caer. Porque observen la diferencia de grosores entre uno y el otro. También incluyen estos pequeños habitamentos, como esta pequeña correa, la cual al nosotros tirar hacia arriba podremos remover nuestra consola. Podremos también tener nuestros Joy-Con originales y sí, se pueden llegar a mover estos. Pero realmente cuando nosotros ya tenemos cerrado el estuche, no vamos a llegar a percatar ese movimiento ni vamos a efectuar algún daño. Es un estuche muy grueso y que realmente está pensado para que nosotros podamos tener estos controles dentro del mismo. Está diseñado para que se acople de manera perfecta y que no vaya a llegarse a mover en lo absoluto. Que no vaya a llegar a afectar ni la pantalla o los sticks de los controles. Un aditamento que realmente me gustó bastante. Y si quieres llevar tu Nintendo Switch con los controles originales y te preocupa que estos se estén moviendo. Bueno, solamente tendrás que pasarlos a desacoplar de esta manera y los controles se ajustarán muy bien y evitarás de que estos se estén llegando a mover. Pero ya les digo yo que este estuche es ideal realmente para estos controles. Así que si adquiriste estos MOVA Pad, pues también pasa a adquirir de una vez el estuche. Quiero que me dejen ahí abajo en la parte de los comentarios que les parecieron estos mandos. A mí la verdad me sorprendieron muchísimo y son los mejores sin duda que he llegado a probar hasta estos momentos. El turbo, mapear botones, ese sonido de click, el confort, cómo se llegan a ver con la Nintendo Switch, hacen que resalten muchísimo. Muchísimas gracias a todas y cada una de las maravillosas personas que llegaron hasta este punto del video. No siendo más, yo me despido por este maravilloso video del día de hoy. Hasta luego. Videojugadores, gracias. Videojugadores, gracias.